Vamos a hablar de los beneficios del ayuno intermitente y hoy le voy a dar una vuelta de rosca a este concepto porque está muy escuchándose. Hay mucha gente que lo escucha por primera vez, hay muchos otros que lo escuchan durante todo el tiempo porque ya forman parte de nuestra comunidad saludable y están los que a veces lo pueden aplicar y a veces no y saben que lo hacen pero no lo pueden hacer bien y por un lado se sienten bien pero no logran sus objetivos. Realmente hacer ayuno intermitente es algo que pueda acercarse a lo que nosotros estamos buscando. Puede ser que nosotros haciendo ayuno intermitente nos acerquemos a ese cuerpo cómodo y saludable que estemos buscando, pero no va a ser la única herramienta. Yo creo que el problema está cuando los pacientes o las personas que comienzan a hacer ayuno intermitente entienden que es la única forma de estar bien. Entonces me dicen, doctora, yo quiero bajar de peso y resulta que hace 2 meses que hago ayuno y no bajo ni un gramo. Y por otro lado tenemos a una persona que hace el ayuno intermitente y tiene beneficios increíbles en su organismo. ¿De qué depende esto? Depende de cada uno. Realmente hoy no existe una única dieta, no existe una única forma de comer, no existe un único alimento que nos dé salud y nos provea salud, no existe eso. Porque nosotros vamos en búsqueda de una única forma. Está ahí donde nosotros desarreglamos el concepto en nuestra cabeza. Nos desorganizamos y nos perdemos. Yo creo que el fin de este vivo, después de muchos que hago sobre ayuno intermitente, quienes me conocen saben, yo soy médica, me chamo Betiana, trabajamos en Capital Federal, en Argentina, pero a la vez tenemos muchos pacientes del interior del país y tenemos muchos formatos para atenderlos. Primer punto, yo voy siempre detrás de promover la salud y promover un cuerpo sano. Si eso va acompañado de que vos quieras pensar que vas a bajar de peso, perfecto. Pero nuestro método, nuestra forma de transmitir la salud, nuestra forma de promover y prevenir enfermedades va a ir siempre a buscar que tengas un cuerpo cómodo y un cuerpo sano. Para todos no es lo mismo, por eso siempre decimos que estas son sugerencias de vida para tener una vida más saludable que la que venís llevando, pero que vos tenés, digamos, el compromiso de adaptarlo a tu vida. Porque todo lo que yo diga no debe ser aplicado 100% en cada uno, porque hay pacientes que tienen diabetes, hay pacientes que tienen hipotiroidismo, hay pacientes que están en menopausia, hay pacientes que están queriendo bajar de peso, hay pacientes que están queriendo ganar masa muscular. Cada uno tiene su objetivo y de acuerdo al objetivo es que uno adapta al ayuno intermitente a su vida. ¿Cómo andan? ¿Desde dónde nos escriben? Porque tenemos pacientes de todos lados, pero a ver, ¿desde dónde nos están escribiendo? Nosotros este día domingo comenzamos con un nuevo desafío de ayuno intermitente. ¿Qué quiere decir? Hola, Palermo, Mar del Plata, Castelar. La verdad no sé cómo hacer para dejar de comer, tengo mucha ansiedad. Bueno, qué bueno ese término que traes, Catamarca, Mendoza, Jacucho. Qué bueno lo que trae esa cuenta. Me encanta ver a Saté y Pablo. No puedo dejar de comer. Eso es una de las cosas que yo escucho con mayor frecuencia. ¿Y saben qué? ¿Saben lo más difícil de comprender eso? Que si vos no podés dejar de comer, eso se está generando producto de lo que vos haces a diario con tu vida. O sea, quien no puede dejar de comer, quien hoy tiene voracidad, quien hoy no puede dejar de comer chocolate, gran parte de eso se lo genera con sus propios alimentos. O sea, yo estoy generándome la voracidad. También esto viene acompañado de problemas metabólicos, obviamente. Por eso les dije, aparecen personas con hipotiroidismo, aparecen personas con diabetes, en estado de menopausia, lo que fuere. Pero te puedo asegurar que gran parte de la voracidad que vos tenés y este no puedo dejar de comer, tiene que ver con tus hábitos alimentarios. No solo en cómo comés, sino qué elegís para comer. Y esa es una de las bases de las que voy a hablar ahora. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? Uno de los beneficios más importantes que he descubierto en esta época, en este gran desafío de incorporar personas a este gran mundo, es descubrir que lo primero que se controla es la voracidad. Es increíble cómo nosotros comemos muchas veces productos, porque no nos estamos alimentando. Alimentos ultraprocesados, abrimos paquetes, que tostaditas, que barritas de cereales, que galletitas de arroz. Todo, todo ultraprocesado, que el pan lactal. O sea, todo el tiempo estamos metiendo a nuestro cuerpo productos, no alimentos. Si lo que vos estás eligiendo para comer tiene azúcar, colorantes, conservantes, aditivos y harina, lo único que estás generando es voracidad. A las 2 horas vas a tener mucho hambre de nuevo y vas a meterle de nuevo esa barrita de cereal, esa galletita que no nutre nada, que lo único que hace es empastarme, oxidarme, ayudar a que tenga diabetes, colaborar a que ahorre grafa, todo eso pasa porque yo decidí abrir la galleta. Y ahora, de repente, la pregunta es, ¿cómo hago, doctora? Yo entiendo, porque ustedes me dicen, la otra vez me dice una paciente, bueno, siempre cuento la misma historia, quienes me siguen, deben decir, esta siempre cuenta lo mismo. Una vez me dice, yo lo dejo a mi marido, porque él no tiene ganas de estar bien, él no tiene ganas de... No, no, no. No es que no tengamos ganas de estar bien. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Entonces, la pregunta acá, no hay debate, no hay, no hay, realmente no hay debate en los beneficios del ayuno intermitente. Nadie puede venir a decir que el ayuno intermitente me va a perjudicar. El tema es, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo logro que eso sea algo benéfico para mi organismo? ¿Cómo logro que esa herramienta sea realmente favorecedora a mi salud? ¿Cómo lo hago, doctora? Porque yo abro Instagram, abro TikTok, abro YouTube y encuentro miles de videos explicando los beneficios del ayuno intermitente. Miles de videos. Pero yo me canso de abrir la puerta del consultorio y lo único que encuentro son personas que lo aplican mal. Y a mí realmente me genera mucho, mucho miedo esto. ¿Por qué? Porque digo, qué lástima, qué lástima que se están perdiendo este gran beneficio del ayuno por no hacerlo de manera correcta. Entonces, quienes hoy habitualmente dicen, no tengo beneficios con el ayuno intermitente primero, debemos repasar cómo lo está haciendo. Porque yo hasta ahora no encontré ninguna persona que salga perjudicada con el ayuno intermitente bien realizado. O sea, yo todavía no encontré. Sí encuentro mucho sufrimiento, mucha frustración, mucha ansiedad generada en aquellos que la hacen mal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros entendemos que la restricción, el comer poco, es la forma de llegar a nuestro peso saludable. Y ser delgado no es sinónimo de salud. Y hacer restricción no es sinónimo de salud. Entonces, nosotros lo que necesitamos es contribuir a darle a mi cuerpo lo que necesita. Y el ayuno intermitente, ¿saben qué significa? ¿Qué termina siendo? El orden. Ordeno mis comidas. Ordeno mi alimentación. Amamos ayunar, dicen las chicas ahí. Sí, amamos ayunar. Y nos volvemos a dar de, nos volvemos a dar cuenta que comemos muchas veces. Paramos y decimos, ay no, tengo que comer. Y de repente elijo comer un producto, ni siquiera estoy alimentando a mis células como corresponde. Y hoy estamos hablando de una diabetes tipo 3. ¿Saben lo que es la diabetes tipo 3? El Alzheimer. O sea, estamos realmente expuestos a muchas enfermedades por perder el control de nuestra vida. Y pierde, perdemos el control de nuestra vida al no poder elegir qué comer. Porque cuando yo me genero saboracidad, producto de que voy picoteando esos productos, galletitas de arroz, barritas de cereales, que el pan que hay de avena y todo lo que realmente lo único que me está haciendo es inflamando, yo me estoy generando esa saboracidad. Entonces, después sufro. Sufro. ¿Por qué no puedo controlar en mi mente? El azúcar realmente genera cambios metabólicos que afectan a mi cerebro. Hay un libro excelente que se llama Cerebro de Pan. O sea, ese pan que nosotros comemos todos los días arriba de nuestra mesa, lo ponemos para que nuestra familia, que nuestra familia se alimente, les puedo asegurar que lo único que están buscando es que esa familia se inflame y que tengamos, estemos sumando fichitas para tener Alzheimer, la diabetes tipo 3. Entonces, el objetivo acá no es que todos salgamos corriendo diciendo, bueno, no hay solución para esto. Lo que nosotros debemos generar es conciencia. Conciencia. Ah, de repente, y capaz que la doctora tiene razón, ¿y qué tal si pruebo hacer el ayuno intermitente? ¿Qué tal si intento controlar un poco al alimento en mi vida? ¿Qué tal si comienzo a elegir qué comer y no que mi cerebro salga disparando a agarrar cualquier cosa que encuentra? Porque si mi cerebro está saliendo disparando y genera voracidad y atracones, es porque no estás eligiendo un alimento de verdad. Tu cerebro está agitado, tu cerebro está voraz, tu cuerpo está recibiendo mucha, mucha azúcar, mucha presentación de productos que la están inflamando. Entonces salgo corriendo a comer azúcar. Salgo corriendo a comer azúcar. Entonces, yo estoy acá no para decirles lo mal que estamos. Yo estoy acá para que ustedes entiendan, ojalá Dios y el universo nos ayude a que nos entendamos y que ustedes encuentren una herramienta más para ser saludables. Hay muchas herramientas. La medicina hoy ya no va con esa medicina que ante un síntoma, una pastilla y punto se terminó el problema. No, hay que sumergirse y ver por qué apareció ese problema que hoy requirió de un fármaco, pero que yo no puedo considerar que la solución está detrás de un fármaco. ¿Cómo puede ser que pasen los años y cada uno de nosotros tenga más pastilleros, más cantidad de pastillas y cada vez más diagnósticos? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro organismo se está desgastando y la salud hoy está sufriendo, realmente no sufriendo, está requiriendo de una adaptación a lo que el paciente hoy necesita. ¿Y qué necesita el paciente? Necesita que nosotros, los profesionales de la salud, como por ejemplo los médicos, lo miremos de manera integral, que empecemos a personalizar los tratamientos y empecemos a considerarlos a los pacientes como un ser íntegro, inserto en una sociedad que lo atraviesan emociones y que está en un núcleo que también lo está contaminando, lo está y lo está agrediendo desde afuera. Entonces, si ustedes realmente no toman conciencia de que la salud depende de ustedes, sigan tomando pastillas. Sigan esperando que les duele la rodilla. Ayer estaba comprando algo en la farmacia, pues yo ya voy a chusmear. Estaba comprando algo y le dice para una persona a donde está la farmacia, ¿no? A donde están las drogas, los fármacos. Y le dice, ¿tenés sarazaflex ibuprofeno con algo? Entonces le dice la farmacéutica, sí, tengo 6 comprimidos. No, 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 dame uno más grande. Y yo digo, si vos te tenés que ir a comprar una caja de 30 pastillas antiinflamatoria para apagar un síntoma es porque algo estamos haciendo mal. Porque yo puedo llegar a tener que tomar una pastilla porque me pasa una situación en algún momento, pero yo no puedo apagar el fuego con un fármaco. Tomar medicación no es gratuita. ¿Y saben qué? El objetivo del vivo acá es mostrarles a ustedes que hay un camino de donde nació la medicina, que es que el alimento sea tu propio medicamento, que vos seas artífice de tu propia salud, que el intestino es tu segundo cerebro y que nosotros somos más bacterias que células. Entonces nosotros tenemos muchas herramientas para poder dominar nuestra salud. Muchas herramientas. El ayuno intermitente tiene muchos beneficios y acá comienzo a más o menos descifrarles de qué vengo a hablar. Uno de esos y el primero es intentar regular nuestro metabolismo. Por eso, una de las manifestaciones más rápidas de los pacientes es doctora, ya no tengo la voracidad por comer. Yo acá les voy a dejar un teléfono. A ver, esperen porque yo no soy muy buena con esto. Y les voy a dejar un teléfono que es a donde ustedes mandan un mensaje y van a poder entrar al desafío de ayuno intermitente donde yo los guío por 3 días para poder incorporar al ayuno intermitente a su vida. Ustedes van a conocer cuáles son los pilares más importantes y ahí van a poder elegir si quieren continuar incorporándolo y si quieren hacer del ayuno intermitente un modo de vida. Nosotros, están los chicos acá de la comunidad saludable, nosotros lo tenemos como un modo de vida. Yo, por ejemplo, hay días que me levanto y digo hago ayuno intermitente o lo regulo o lo administro y creo que es la herramienta más importante que tenemos a la hora de generar el comienzo de la creación de nuestros hábitos saludables. No es la única, no es la única que nos va a llevar a estar 100%, pero les puedo asegurar que quien comienza con el ayuno intermitente comienza por un camino hermoso. Comienza con un descubrir increíble. Comienza a encontrar este confort de poder por lo menos controlar las situaciones. A mí me dicen comentarios como, doctora, yo perdí la voracidad. O sea, ¿es normal que yo no tenga tanto hambre? Es que antes no comía por hambre. Antes comías con voracidad porque no podías controlar tu insulina. Hay libros que hablan también del ayuno intermitente y son bárbaros. Con el ayuno intermitente tenés más energía, por supuesto, siempre, porque una de las cosas que también provee el ayuno es esta energía producto de que nos estamos alimentando de nuestra propia grasa. ¿Qué alimentos puede incorporar luego del ayuno? Eso es algo que van a aprender muchísimo. Tengo artrosis y yo no tomo más diclofenac. No sé lo que es el dolor de cabeza. Chicos, una de las cosas que más se manifiesta dentro de las personas que incorporan al ayuno intermitente es que se les van los dolores. Se les van los dolores. Acá dice, ¿qué alimentos recomendás para el SIBO? No hay un alimento para el SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento en el intestino de bacterias. ¿Sabés por qué se produce eso? Porque tenés malos hábitos alimentarios. Una de las herramientas para controlar el SIBO no es los médicos convencionales. Utilizan mucho los antibióticos. Nosotros dentro de la medicina integrativa no hacemos eso, sino que logramos controlarlo desde las herramientas naturales que tenemos y los pacientes andan muy bien. No existe un alimento para el SIBO. Sí existe que lleves tu cuerpo al equilibrio. Coman sano y ayunen. Eso creo que es por ahí. No hay otra. No existe un único alimento. No existe una única forma. Intenten incorporar el ayuno intermitente a su vida, que es una manera de ordenar y realmente los va a acercar de una manera extraordinaria a lo que es los hábitos saludables. Es el primer paso. A partir de ahí empieza toda una búsqueda constante. Cero azúcar, cero endulzante, cero endulzante, cero stevia. Sí, algunos hacen eso. Otros no comienzan tan rápido. Yo soy muy, pero muy, pero muy, pero muy, muy, muy abanderada de lo no fundamentalista. Yo creo que no hay que ser fundamentalista porque quien es fundamentalista habitualmente se tiene que apartar de todas sus relaciones sociales. Cero azúcar, cero endulzante, cero stevia y es muy complejo que puedas ir a comer con tus amigos. Es muy complejo que puedas sentarte en una mesa de domingo. Es muy complejo que puedas llevar tu vida al equilibrio desde lo emocional. Entonces, la pregunta y la recomendación, siempre desde mi parte, que es el modo que yo transmito y el que veo que lleva a mis pacientes muy rápido y bastante al éxito, que realmente incorporan hábitos saludables, es entender que esto es un paso a paso. Es un paso a paso y que si tengo que irme de la situación ideal, porque no estoy en mi casa todo el día y no tengo un ambiente ideal todo el tiempo, así como me voy, vuelvo rápidamente. Pero en el equilibrio de mi vida nunca va a priorizarse el azúcar, el edulcorante dentro de mi diaria. O sea, no como eso ni loca, salvo cuando voy a un cumpleaños y me como un pedazo de torta, salvo cuando, qué sé yo, voy con mis amigas a un bar y tengo ganas de comer un tostado. Entonces, el fundamentalismo, esto de irme al extremo, yo particularmente no soy muy óptima con esto, porque depende de cada paciente, de cada circunstancia, de cada momento y por sobre todas las cosas de lo que necesito en ese momento. Así que yo particularmente, mi modo de transmitir son herramientas para ir logrando el equilibrio en mi vida. Entonces, recuerden que, hola Patricia, ¿cómo estás? Recuerden que si ustedes quieren ingresar al grupo de ayuno intermitente que comienza este viernes 27, no, viernes no, domingo 27, van a conocer esta herramienta para todos aquellos que no la conocen. Ingresen al número de teléfono que les acabo de escribir. Pongan ahí, envíen un mensajito que les va a llegar el link de acceso. Yo los guío por 3 días y ustedes después definen si quieren seguir o no. Pero el ayuno intermitente es solo para personas con algún peso en particular. No, Claudia, acabo de decir que el ayuno intermitente es un modo de vida, es una herramienta más para estar saludable. No es para bajar de peso, no es para adelgazar, no es una dieta. Es verdad que quienes tienen grasa acumulada, quienes están gorditos e inflamados, van a tener una pérdida de grasa, obviamente, porque un cuerpo sano no acumula grasa. Los que son delgados y necesitan ganar masa muscular pueden acompañar el ayuno de otros procesos y aplicándolo de otra forma. Pero el ayuno intermitente no es para bajar de peso. El ayuno intermitente es un método para ganar salud. Favorece mucho a todos aquellos que tienen un lío terrible en su alimentación porque es la herramienta más rápida y más fácil que los pacientes se sienten más cómodos para poder obtener esa punta del hilo que los va a llevar a un metabolismo más equilibrado. Pero no es la única herramienta, no suplanta la actividad física, no suplanta la consulta médica, no suplanta la medicación, no. Ahora, lo que yo sí les puedo decir es que si vos lográs adquirir al hábito del ayuno intermitente a tu vida, lo adaptás y lo haces correctamente, vas a decir, ¿cómo no descubrí esto antes? Es la forma más fácil que yo veo de lograr un cuerpo cómodo. O sea, llega un punto, primero empiezan que quiero 5 kilos, que quiero 5 kilos, como que todo el tiempo quieren bajar en kilos. A medida que pasa el tiempo se dan cuenta los beneficios, se van los dolores de cabeza, los dolores articulares, la distensión abdominal que tenían. Y después empieza cada uno a profundizar. Comienzan con hábitos generalizados y van haciendo como un embudo hasta lograr tener una personalización del tratamiento, que es lo que realmente favorece a cada uno de nosotros, que un médico se siente frente a mí y me mire de manera integral. Muy bien. Tengo, a ver, pero el ayuno intermitente, bien. Hola, doctora, ¿cómo andan? Tengo distensión abdominal, estoy esperando la endoscopía, colonoscopía, sanidad o atolero. Bueno, claro. Todos. De repente ahora tengo alergia a la lactosa, a la fructosa, al gluten, al sarafa, todas las alergias, sabía si por haber, todos distensión abdominal, todo vivo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tolera más lo que le estamos dando, no es comida lo que le estamos dando, le estamos dando productos. Mis pacientes me dicen, doctora, pero soy alérgica. A ver, si vos tenés un intestino encendido porque le estás dando colorantes, conservantes, aditivos, azúcares, está lleno de parásitos, está lleno de inflamación, de repente comes algo mínimo y eso ya está irritado. Entonces, vuelto otra vez y me agarra diarrea, me agarra vómitos, me diciendo, no tolero, me agarra. Sí, porque estás inflamada. Entonces, ¿cómo hago yo? Primero tengo que llevar el cuerpo al equilibrio, tengo que lograr conseguir un equilibrio metálico para después decir que estoy alérgico a... Porque en el mientras tanto, todos terminan, me vienen así con la chorrera de estudio. Y a todos tenemos desequilibrio en la flora. La mayoría tenemos problemas del sobrecrecimiento bacteriano, de la hiperpermeabilidad del intestino. Obvio, si estamos comiendo todo el día cosas que no debemos. No quiero decir malas palabras. Todo el día. Entonces, ¿somos alérgicos? Por supuesto que vamos a ser. No somos alérgicos. Estamos generando liberación. Nuestro cuerpo no sabe cómo atajar lo que le estamos metiendo. No sabe, o sea, colorantes, conservantes, aditivos, la cantidad de estudios que hay que demuestran que los edulcorantes nos enferman. Todo tiene azúcar. La mayonesa, el ketchup, la sabora, los quesos, los fiambres, todo. A eso sumémosle los agroquímicos. Entonces, sí, alergias alimentarias, miles. Entonces, empiecen a hacer el ayuno. Incorporen el ayuno intermitente a su vida. Controlen un poco la voracidad. Y empiecen a elegir qué comer. Y van a ver si no empieza a bajar toda esa sintomatología que tienen. Que es porque yo, es como que esté con mi dedo así me estoy dando martillazos todo el tiempo. Eso pasa en mi cuerpo hoy. O sea, me estoy dando martillazos. Ustedes se compran un yogurcito descremado. Lo único que están haciendo es metiendo almidón de una vaca que realmente fue increíblemente pichicateada y hecho de todo. Esa leche no es para un ternero, no es para nosotros. Y encima, en toda la industria, el proceso le pone, el proceso le mete colorantes, conservantes, aditivos, jarabe, maíz de alta fructosa, almidones. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, de última tomaban nuestros abuelos la leche al lado de la vaca, pero no salía con todo eso ultraprocesado. Entonces, hoy nuestro cuerpo está rechazando todo ya porque no aguanta más. Yo a veces me río, o sea, me río para no llorar, ¿no? Una paciente embarazada, no, que tenés cuidado, que no hagas esto, que no hagas lo otro. ¿Alguien le dice a la embarazada que deje de abrir paquetes y comer galletas? ¿Alguien le dice a la embarazada que las botellas de plástico con los colorantes, conservantes y aditivos está intoxicando al bebé? Ah, pero no se puede poner una crema con ácido hialurónico. O sea, realmente no somos conscientes, nosotros tenemos un kiosco cada 2 metros y entramos con una libertad terrible o nos paramos frente a la farmacia y compramos blister de fármacos con una libertad terrible. Y de repente yo acá digo, el té matcha, tomen té verde y dicen, ay, pero me baja la presión, ay, pero me sale un tercer ojo. Cualquier cosa les pasa. Ahora, abren un paquete como si fuera, pareciera que todos los que están en el supermercado no generan nada malo en mi cuerpo. Ahora, ay, no, tenés cuidado porque la cúrcuma se la compras en, ay, la canela, el paciente diabético no puede comer canela. No, el paciente diabético no puede comer la cantidad de productos que está comiendo. Me generó, pero bueno, el ayudo intermitente lo que tiene es esto. Cuando yo dejo y cuido a mi cuerpo, lo ordeno en los alimentos, logro beneficios increíbles. Ustedes no se imaginan lo bien que se comienzan a sentir los pacientes. Obviamente que a medida que pasa el tiempo van incorporando otros hábitos. No veo el número. A ver, esperen porque yo tengo un machete y no sé por qué ese número no me lo puedo aprender. 11, 27 es un número de Argentina, por ende va a tener más 54, 9. 11, 27, 90, 45, 84. Ustedes mandan un mensaje y les va a llegar un link a donde pueden ingresar. ¿El ayuno intermitente es un camino de ida? Sí, es un camino de ida que es raro que alguien lo deje. A veces lo dejan porque ya comen muy saludables y ya no necesitan tanto esa herramienta y vuelven cuando se están yendo de vuelta y dicen, ah, no, doctora, arranqué con el ayuno de nuevo porque es lo que me encamina. El ayuno intermitente es una herramienta increíble. Hay que hacerlo muy bien. Yo gané masa muscular y no hace falta ir al fin. Mira, eso no me parece un buen mensaje. ¿Es verdad que van a generar masa muscular y que se van a ennagrar haciendo ayuno? Sí, pero la actividad física es la que te va a sostener y te va a dar longevidad de calidad. Al músculo hay que generarlo. No existe no ir al gimnasio. A ver, no ir al gimnasio no porque a mí al gimnasio no me gusta ir. No existe no hacer actividad física porque mis neuronas también responden a la actividad física. Mi equilibrio endocrino también responde a la actividad física. Mi capacidad cognitiva y mis células neuronales responden a la actividad física. O sea, no porque yo haga ayuno no voy a incorporar la actividad física a mi vida. Puede ser que comience haciendo ayuno y que después sea un segundo paso a un hábito a conseguir. Pero ojo con este mensaje porque la actividad física no es reemplazada absolutamente por nada. Yo tengo hipotiroidismo y entré en menopausia y el ayuno me ayudó mucho, por supuesto. Te debe haber ayudado, pero a pasos agigantados. Es excelente porque nos ayuda a nuestro equilibrio metabólico. Esto quería saber, el ayuno que se debe comer, ¿cuándo se corta? Bueno, eso lo vas a aprender en el desafío cuando ingreses al número de teléfono que acabo de pasar y vas a aprender en estos 3 días. ¿Cómo se hace el ayuno intermitente? Ahí, anótense, anótense el número. Sí, a ver, ¿alguien me puede anotar el número, por favor, que ahí tengo? A ver, a ver, a ver. Ya lo anoto, esperen. Porque fijé el comentario, pero pareciera que no me ha, 11, 27, chicos, no me lo puedo aprender, me lo voy a tatuar. Entonces, 90, 45, 84. 11, 27, 90, 45, 84. Ustedes ingresan a este anclar. 11, 27, 90, 45, 84. Sandra, ¿no? 85. 11, 27, 90, 45, 84. Vamos, a ver, voy a responder otras preguntas. Eso quería saber, bien. ¿Cómo se hace el ayuno intermitente? Lo van a aprender en esos 3 días realmente. Enseñarles cómo se hace un ayuno intermitente en 10 minutos es imposible. Por sobre todas las cosas, ustedes lo van a tener que adaptar a su vida. Me apasiona, se apasiona la doc. Yo les juro, mire, yo hago esto hace muchos años. Yo bajé mucho de peso y veo cómo a los pacientes se les hace fácil agarrar el ayuno. Yo no lo logré conocer antes a esta herramienta. Y yo veo cosas increíbles en el consultorio. Cómo regulan los valores de colesterol. Cómo empiezan a sanar a su cuerpo. El ayuno intermitente es el camino, es ese palo que van a tener para ir caminando. Esa ayuda mientras van generando el resto de los hábitos saludables. Qué comida elegir, cómo consumirla, cómo combinar los alimentos. Todo eso se aprende. Pero lo primero que hay que aprender es el ayuno intermitente. Para mí, dentro del método que nosotros sugerimos, el ayuno intermitente es el que va a desencadenar y te va a llevar rápidamente al objetivo que vos querés lograr. ¿Cuántas horas serían de ayuno para un diabético tipo 2 ya que tomo medicación de 12 horas? Eso lo va primero. Los pacientes que tienen medicación tienen que ser responsables. Estos son modos que yo voy a enseñar y les voy a contar cómo lo hacemos nosotros. Pero vos, Marcela, tenés la responsabilidad de trabajar con tu médico de cabecera o tomar una consulta personalizada. Porque los pacientes con diabetes suelen ser pacientes muy, pero muy beneficiados por el ayuno intermitente. Muy, muy. Pero tienen que ser conscientes de lo que están adquiriendo. Que es un modo nuevo de vida y tienen que entenderlo. Lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer, siempre y cuando lo adapten a lo que necesitan. ¿Sí? ¿Qué hay de cierto en que el protector solar es malo? Que no permite absorber la vitamina D. Te lo digo con mi cara. Es lo mismo cuando me dicen, ay, no, que el té verde me baja la presión. Que el té verde, ¿saben qué? Estarían, Dios. Bueno, ¿cuántas horas de ayuno para bajar 15 kilos? Imagínate que yo no puedo contestar eso. Lo vas a aprender en el desafío. Seguramente te vas a dar cuenta que es lo importante de todo ese comentario. ¿Puedo hacer ayuno si tengo diabetes tipo 2? Sí se puede. Tenés que hacerlo correcto y con responsabilidad como cualquiera. Ser diabético no es una condición que te saque del ayuno. O sea, que te prohíbe hacer ayuno. Sobre todo, como lo indico yo, como lo enseño a hacer en el método, de los diabéticos tipo 2 podrían tranquilamente comenzar porque yo no lo hago estricto. Después, si quisieras hacerlo estricto, podrías buscar una personalización del tratamiento o adaptarlo más a vos. Kitty dice, yo arranqué con 12 horas y hago 16. Muy bien. Yo hago 16, 8 y no me baja, no me baja no sé qué. ¿Qué no te baja? Vete. Tengo divertículos y tengo que hacer ayuno intermitente. No sé cuántas horas. Es que no hay una, no hay una, o sea, no hay un formato. Tenés que encontrar tu propio formato. Por eso tienen que aprender. Tienen que entender lo que hacen para poder encontrar su propio formato. Se puede tomar vitamina C, no sé qué dice. ¿Qué es cierto en que la alimentación influye en la ansiedad? No hay nada de cierto. Hay todo cierto. Todo es lo que acabo de decir, la ansiedad, la voracidad, los estados de ánimo están regulados por lo que comemos. Por lo que comemos. No es que nosotros vamos caminando por la calle y nos cae la crisis de ansiedad en la cabeza. O sea, o sea, nosotros generamos nuestra crisis de ansiedad. Esto es loquísimo, ¿no? Porque, o sea, no es que yo de repente fui elegida al azar por el universo y a mí me dijo, Betiana, vas a tener diabetes. No, yo hice todo para generar la diabetes con mis malos hábitos que hoy, por suerte, descubrí cuáles son y trato de no hacerlo. Pero yo desayunaba todos los días la tostadita con el pan lactal, el queso descremado con la mermelada light. Hacía una colación de una barrita de cereal a las 11 de la mañana, después comía una pechuga magra con una lechuga, con una cucharita penita de aceite. Tenía más hambre que el chavo. O sea, estaba todo el día hambrienta, voraz, que no podía parar de comer. De repente llegaba la tarde que después de no sé cuántas colaciones, que agarraba la segunda colación, tomaba un yogur descremado con cerealita, con frutita, no sé qué. Otra fruta a la tarde. Lo único que metí hasta ahí fue azúcar. Así el cerebro tenía. Pa, pa, pa. Buscaba comida a cada rato. Llegaba a las 6 de la tarde, ya no me pude, no me podía controlar más. Me sentaba, pasaba por la panadería porque son acciones fugaces. Me compraba 4 facturas. Entraba, comía rápido y después, no, ¿para qué comí? Porque hice esto, pa, 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 pa. Toda la tortura mental. Y vuelta otra vez en la acción y vuelta otra vez. Todos los años de mi vida tenía más kilos arriba. Todos los años de mi vida estaba más sedentaria. Todos los años de mi vida estaba más lejos de mi cuerpo cómodo. Todos los años de mi vida sumaba, sumaba, sumaba malestar emocional y físico. Cada vez estaba más lejos del gimnasio, cada vez más frustrada. Y cada vez me costaba más bajar de peso. Porque lo único que estaba haciendo era todo para ser diabética y resistente a la insulina. Y todo eso que les acabo de decir, si vos lo estás haciendo, te aclaro que lo único que estás haciendo es ahorrar grasa. ¿A dónde? A donde tu cuerpo quiera mandarlo. Al hígado, al rollo que tenemos acá. Pero te puedo asegurar que si vos estás haciendo esa alimentación que yo te acabo de decir, lo único que estás haciendo es generarte voracidad y ahorra el grasa. Y vos decís, pero doctora, eso me lo dio la nutricionista. Sí, es verdad. Era lo que no hacía antes. Ahora ya no se debería hacer eso. Porque hay mucha demostración científica que nos lleva por ese camino. Por eso, cuando los pacientes comienzan a aplicarlo, dicen, no puedo creer que yo esto no lo haya descubierto antes. Y, bueno, capaz que era tu momento. Y hoy lo valorás porque te tocaba aprenderlo ahora. Pero es terrible, ¿eh? O sea, nos llevamos terrible en el buen sentido. O sea, qué lindo encontrar algo en lo que yo me sienta cómodo. A mí me escriben y me dicen, doctora, ¿es normal que yo no tenga hambre? Es que antes no comías por hambre. Comías con voracidad. Es terrible. Pero es terriblemente hermoso. Terriblemente hermoso. En tu consultorio hacemos, sí, hacemos limpieza de hígado y limpieza de intestino. Sí. Conoce a Frank Suárez y qué opina de las limpiezas de, no, no quiero entrar en ese tema. Frank Suárez fue, no era médico, era una persona que se comprometió con su salud y encontró realmente herramientas para cuidarse. Y eso es lo que están teniendo que hacer ustedes. Ser cada uno su Frank Suárez, digamos. Cada uno de ustedes, Lucía Manzano, debería ser promotora de tu propia salud. ¿Cómo lo fue Frank Suárez? Que tuvo la gran, digamos, la gran, no es habilidad, la gran gracia de transmitirlo. Transmitir lo que a él le sirvió. Entonces, ayudó a muchas personas. Pero Frank Suárez fue artífice de su propia salud. Eso fue, eso es increíble. Cada uno de ustedes debería pasar por lo mismo. Pasé los 40 y tengo mucha lipidemia. Yo también pasé los 40. Eso se corrige, no tiene que ver con la edad. Hay chicos de 20 años que tienen los triglicéridos por el techo. O sea, no tiene que ver con eso. ¿Qué hay de cierto que la alimentación influye en la ansiedad? Bueno, ya les dije que sí. Que la alimentación y todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Bueno, yo hago un día 12, otro día 12, 14. Muy bien. Si así lo hacés y a vos te ayuda, está perfecto. Hola, doctora, yo quiero empezar con el ayuno. Empecé con hipertensión arterial. Tengo 49 años. ¿Vieron hipertensión arterial? La hipertensión arterial es multifactorial. No es porque mi abuelita era hipertensa. O sea, yo me la generé. El otro día estaba en una conferencia de un doctor que es cardiólogo incluso. Y él decía, y a mí me pareció medio fuerte la representación de lo que quiso decir, pero fue increíblemente real. Dijo, nuestros genes son como una pistola. O sea, nos predisponen a tener algo malo. Pero quien aprieta el gatillo es el hábito. O sea, yo soy la que está generando que se dispare el gen. O sea, mi abuelita era diabética. Sí, perfecto. Dejemos en paz a la abuelita porque la manifestación de ese gen es producto de mis hábitos. ¿Yo puedo frenar eso? En la mayoría de los casos, sí. Se habla de un 85, 80%. Es un montón. Entonces, si yo tengo hígado graso, ¿puedo revertirlo? Sí, podés revertirlo. Puedo, si tengo osteopenia, ¿puedo lograr revertirlo? Sí, por supuesto, generando buenos hábitos. Si vos tenés diabetes, podés controlar los valores de glucosa. Yo tengo pacientes que han dejado la insulina. O sea, pero no es porque hicimos magia, sino porque logró controlar a su metabolismo. Obviamente, con un trabajo que se hace y un compromiso. Yo les doy la información y ustedes la aplican. Pero acá nadie puede seguir haciendo lo mismo. Me dicen, ay, no, pero si de repente, ¿cómo esto? No, hay que comprometerse y hay que generar cambios. Lo que pasa es que qué lindo y qué fácil es cuando me explican, entiendo y voy controlando lo que me va pasando de acuerdo a lo que entiendo que me está pasando. ¿Sí? Esa es la herramienta que nosotros le transmitimos en este método. Nosotros les enseñamos a resolver y que ustedes aprendan, que entiendan. Ojalá no me necesiten más a mí, que lo puedan hacer ustedes. ¿Sí? Ahí está el teléfono al que tienen que escribir para tener el, ¿cómo se llama? El ingreso al grupo de WhatsApp que comienza el domingo 27. El domingo 27 les hago un vivo donde se van a conectar todos y yo les voy a explicar cómo arrancan el lunes, qué comen, qué cenan esa noche y cómo arrancan al otro día. Durante estos días van a recibir uno o 2 mensajes por día donde los voy a ir acercando al método. El día domingo hacemos el vivo, vamos a estar todos en vivo. Les doy las primeras pautas. Les voy a enviar un material para que lean, que lo tienen que leer porque la mayoría, ay, no sé qué, porque no leen. Entonces, lo tienen que leer porque si ustedes no se comprometen, la verdad es que no van a tener cambios. Entonces, no busquen. Si crees que no estás dispuesta ni entres al desafío, porque lo único que vas a sentir es un malestar. Si vos estás dispuesto, estás, dijiste, hay muchos que me dicen, bueno, yo entré porque era gratis. Hay otros que me dicen, yo entré porque todo el mundo habla y no entiendo nada. Bueno, yo entré porque quiero bajar de peso, yo entré porque la vi a mi amiga que les fue bien. No importa por qué motivo entrá, pero entrá comprometido con que querés hacerlo. Porque si no, si no comprometen, no se comprometen, no les va a servir. Esto es como que me digan, quiero ser deportista de alto rendimiento y sentarse en el banco y esperar que el entrenador corra por ustedes. No. Si querés ser un deportista de alto rendimiento, tenés que hacer todo para ser deportista de alto rendimiento. Si querés tener un cuerpo sano, delgado, con buena masa muscular, tenés que hacer todo lo que tu entrenador te dice. E ir viendo cuáles son las respuestas de tu organismo. Pero acá no es, me siento en el banco y observo que en algún momento me van a llamar. No, 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 no. Tienen que ser activos en su salud. ¿Dónde está el número? Buena pregunta. A ver, yo lo fijo, pero no sé por qué se mueve. 11, 27, 11, 27, no me lo puedo aprender. 90, 45, 84. Y a ver, lo voy a fijar, esperen. Ay, ay, ese lío. Anclar ese comentario, hoy lo anclé. Yo me voy a comprometer. Muy bien, Caro, muy bien. No importa si es conmigo, no importa con quién sea, pero comprometanse porque saben qué, esperando en el banco de suplentes, acá hay que salir a la cancha y esperar que nuestro guía nos oriente para nosotros poder hacer. Y ahí vamos escuchando a nuestro cuerpo porque tampoco nuestro guía nos puede decir, yo te puedo decir, mira, cuando vos comas azúcar vas a sentir esto, esto y esto, probablemente. Entonces, vos vas a tener que observarte, tener que ser criterioso y tener que observar para poder aplicar. Entonces, nosotros compartimos. Compartimos, pero quienes accionan son ustedes. Vamos, comprometanse. Porque ustedes no se imaginan los cambios que tienen los pacientes que se comprometen. Yo, feliz, abro la puerta y digo, por Dios, veo las fotos de antes y después. Porque nosotros no nos pesamos. Nosotros nos sacamos fotos. Las fotos de antes y después, la felicidad. Y los que todavía están chapoteando en que quieren ver resultados en kilos, porque chapotear significa que todavía arrastran esos mitos de la edad prehistórica, que el éxito estaba en perder kilos. Ellos saben que no es así, pero se sigue empezando. A medida que pasa el tiempo, se dan cuenta todos los beneficios que requieren. Pero acá hay que comprometerse. No lo anoté. 11, 27. El teléfono es 11, 27. Si igual ahora corto el vivo. Ah, no, acá no va a quedar grabado. Lo van a encontrar grabado en YouTube en unos días. Pero, ¿qué puedo hacer? A ver. Voy a hacer un video cortito. Ahora lo dejo o, si no, me escriben por privado y yo se los paso al teléfono. Porque no les puedo dejar links acá de entrada, de acceso. No sé por qué pasa eso. Entonces, me buscan en Instagram como doctora DRA, D-R-A, Betiana González. O me buscan en Instagram o me buscan en YouTube. Porque yo ahí les puedo compartir el link. Acá no puedo. No sé por qué no se puede. O si no, me escriben acá en TikTok a un mensaje privado. Pero si ustedes me buscan en Instagram o me buscan en YouTube, yo les paso directamente el link. Doctora Betiana González. Ah, el TikTok bloquea el número de teléfono. Con razón. 11. Anoten. O sea, busquen que yo, o busquen algo que les doy un 7, 90, 45, 84. No sé por qué no me lo puedo. Ay, Dios mío. A ver, miren. Miren, miren. La doctora hace estas manuscritos porque no se los puedo aprender. Bueno. Espero encontrarlos a todos en el desafío. Espero que cada día seamos más los que nos importa. No sé qué raro. Igual empecé a decir el número y se compra. El desafío empieza el domingo. Escríbanme por privado que les voy a pasar la información porque no sé por qué no me deja copiar el número. Sí. 11, 27, 90, 45, 84. Es totalmente gratuito. Los guío por 3 días. Comienza el día domingo con un vivo y va a durar 3 días. Les voy a acercar las herramientas para que ustedes puedan incorporarlo. Ay, miren, ahí las chicas escriben con números. Qué piolas. Gracias. Escríbanme a Instagram o a YouTube que ahí les dejo los números. Bueno, chicos, son las 10 y 11 minutos acá en Argentina. Sé que nos siguen muchas personas del interior. Amo. Porque realmente aprendemos un montón de las cosas que tienen disponibles y las cosas que no, los alimentos que pueden encontrar y los que no, los que culturalmente tienen incorporados y los que no. Pero yo no me harto, no me canso de decir que el ayuno intermitente es una herramienta increíble. No es la única, no es la única. Pero es increíble la herramienta que se puede conseguir. Así que espero que puedan incorporarla a su vida. Espero realmente que se sientan muy bien. Y créanme que si ustedes se comprometen con su salud, se van a sorprender de los cambios. Para eso tienen que soledarse, tienen que aguantar el paso a paso, tienen que darle tiempo a su cuerpo a que se adapte. Pero los cambios son increíbles. Escríbanme por privado. Les dejo un beso enorme. Espero que puedan. Y cualquier cosa, estamos en contacto. Beso enorme. Ay. Hasta luego. Ay. Ay.